Esto se llama la cotorrita Necesitamos de la ayuda de ustedes con la coreografía Es sencillo, miren para acá, miren para acá, es así Uno, dos, y uno, dos, y uno, y dos Yo encontré una cotorrita, una cotorrita para la china Cuando iba caminando por las calles de mi vida Escuché a la cotorrita que decía cosas bonitas Debo amar a mis hermanos y nunca decir mentiras Pregunté, oye cotorrita, ¿cómo sabes tanto tú? Ella me dijo cantando, eso aprendí de Jesús Yo quiero ser como esa cotorrita Que solo repite palabras delitas Yo quiero ser como esa cotorrita Que solo repite palabras delitas Y el pasito otra vez dice uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y uno, y cambio Pero ser como esa cotorrita Siempre dice la verdad Los domingos va a la iglesia Y no sabe de maldad Si quieres ser como esa cotorrita Y aprender de mí, Jesús Pense en esta tonadita Cántala conmigo tú Yo quiero ser como esa cotorrita Que solo repite palabras delitas Yo quiero ser como esa cotorrita ¿Qué es lo que tú quieres que repita? La cotorrita La cotorrita La cotorrita ¡Vamos bailando! Y dice el coro otra vez Yo quiero ser como esa cotorrita Que solo repite palabras benditas Yo quiero ser como esa cotorrita Que solo repite palabras benditas ¿Qué es lo que tú quieres que repita? La cotorrita, la cotorrita ¿Qué es lo que tú quieres que repita? La cotorrita, la cotorrita ¿Qué es lo que tú quieres que repita? La cotorrita, la cotorrita ¿Qué es lo que tú quieres que repita? La cotorrita, la cotorrita bailando Yo quiero ser como esa cotorrita Que solo repite palabras delitas ¿Qué es lo que tú quieres que repita la cotorrita, la cotorrita? ¿Qué es lo que tú quieres que repita la cotorrita? ¿Qué es lo que tú quieres que repita la cotorrita?